¿Habías pensado si podemos clonar a alguien? Supongamos que vas caminando por la calle y te encuentras un cabello humano, te preguntas ¿Cómo es esta persona? ¿Le gustaría suscribirse a mi canal? Entonces, para averiguarlo, decides clonarla. Pero, incluso si tuvieras todos los recursos y las mentes más brillantes del mundo a tu disposición, ¿podrías clonar a la persona a la cual le pertenece el cabello? Bueno, tendríamos que dejar de lado que estamos hablando de recoger cabellos de gente extraña en la calle y además ignorar el tratado de 2005 de las Naciones Unidas que prohíbe todo tipo de clonación, para cualquier fin. En otras palabras, de acuerdo a la ONU, no puedes tomar tu hígado, clonarlo y reemplazar tu hígado enfermo, y mucho menos clonar a una persona completa. Pero, dejando de lado las limitaciones legales y éticas, ¿podríamos clonar a alguien? Bueno, para empezar, la clonación es el conjunto de procesos artificiales o naturales que tienen la finalidad de crear copias genéticamente idénticas de una entidad biológica. Y, a grandes rasgos, existen dos métodos para hacerlo. El primero es la transferencia nuclear de células somáticas y el segundo es el de célula madre pluripotente inducida, y cuyos nombres te hacen ver más inteligente con solo decirlo. El primer método, la transferencia nuclear de células somáticas, se refiere al proceso de tomar un óvulo e insertar en él el código genético de otra célula perteneciente al organismo que se quiere clonar. Siguiendo el ejemplo del cabello en la calle, tomo el óvulo de alguna persona muy buena onda que me lo donó e inserto el código genético extraído del cabello que me encontré en la calle. Una vez inserto el código genético, observo el óvulo, y si se reproduce de un modo estable cierto número de ocasiones, aproximadamente unas 100 células, tengo que insertarlo en una madre sustituta, a alguien que se embarazará artificialmente del clon, y en 9 meses, ¡voilá! Ha nacido una copia exacta de alguien más. Esta es la técnica que se utilizó para clonar a la oveja Dolly. Sin embargo, es muy ineficiente. Por ejemplo, Dolly fue un éxito entre 277 fracasos, y aunque hay gente que reporta grandes avances en esta técnica, todavía se considera experimental y poco viable con humanos, debido a que para clonar a un humano, morirían cientos de embriones en el proceso. Por otra parte, existe el método de la célula madre pluripotente inducida, el cual a grandes rasgos se refiere a someter a una célula adulta a diversos procesos, por medio de los cuales se convierte en una célula pluripotente, la cual es capaz de reproducirse en cualquier tipo de tejido requerido. Es decir, empiezas con una célula de cabello y terminas con una célula que puede producir un sinfín de tejidos, como los del hígado, del corazón, de la piel, etc. Y modificando el procedimiento, teóricamente podrías crear un ser vivo casi desde cero, aunque necesitarías que estas células pluripotentes se reproduzcan de un modo estable y posteriormente deberás insertarlas en una madre sustituta para permitir el crecimiento normal del organismo. Sin embargo, esto puede llevar a tejidos defectuosos y a células que se reproducen sin control, generando tumores cancerígenos y, además, se debe tomar en cuenta la extrema dificultad para convertir una célula adulta en una célula pluripotencial, por lo que, en vista de que ambos métodos de clonación son experimentales, el panorama no se ve prometedor para intentar clonar a esa persona que dejó un cabello en la calle. Aún así, la investigación en este campo avanza rápidamente. Por ejemplo, recientemente se ha logrado insertar el código genético de un mamut en el código genético de un elefante. O en Corea, hay quienes clonarán a tu mascota por unos cuantos miles de dólares. O incluso, quienes lograron construir una cadena de células humanas por medio del método de transferencia nuclear de células somáticas, el de Dolly. Aunque por ética y legalidad se vieron obligados a destruir estas cadenas celulares. Entonces, ¿podemos clonar a alguien? Sí, podremos hacerlo. Cuando la investigación en humanos haya avanzado lo suficiente, pero tendrás que mandar a volar los tratados internacionales, la legalidad y la ética de tus acciones. Y dependiendo del método, probablemente muchos embriones humanos. Es decir, muchas vidas serán destruidas en el proceso. Sin embargo, el debate de cuál es el mejor método de clonación continúa en desarrollo. Y ni hablar de la discusión moral de si deberíamos de hacerlo. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos de permitir la clonación humana? Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!